Nuevas propuestas, victorias and disciplinas, cosas terminan y eso es que el rap se imagina en una esquina donde salieron estas rimas y vacilando a todo el barrio con mi 4guam de la china, espinas, después paso a la cantina hijos de puta, no van a tumbar mis rimas con borrachera, encima gritaba, cosiferaba, lo mucho que esto gustaba, tiempos aquel, ganó de baja pa' panuel y dejando en paz la paja pa' conocer un motel, remember me, yo soy Francisco Javier, el del corte plan ya que no te pudiste hacer, el de los Tulio, el que salió con los tamales pa' la 25 de julio, remember me, el de los Tulio, el que salió con los tamales pa' la 25 de julio, suave, que luce pelguero, pa' llegar hasta aquí, sude primero, suave, 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 me quedaré, remember me, aquí estaré, suave, suave, que luce pelguero, pa' llegar hasta aquí, sude primero, suave, suave, aquí estaré, remember me, me quedaré, suave. Ejreso fuerza, y estoy donde me interese, y por la gloria de mis viejos, yo no agacho la cabeza, yo sigo, y este es el camino mío, y con la fuerza del más grande, bendición para mis hijos, pa' mi familia, amigo y casa, disculpen los que fracasan, por cuestión de inspiración, los míos es de raza, el tiempo pasa, me lo dijeron, una sarta y comeñoña, que ahora gritan, soy de guero, soy de los primeros, pregúntale a Don Javi, Somos verdaderos, concha de su madre, come mierda, déjenme en el pan, no se hagan mentar las madres, sin alarde, cambio el sistema, en mi filosofía evitemos el problema, chito, no quiero pito, a mí me dicen viejo y todavía sueno bonito, a mí me dicen viejo y todavía sueno bonito, Suave, 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 que lo sepa el guero, pa' llegar hasta aquí, sude primero, suave, suave, me quedaré, remember me, aquí estaré, suave, suave, que lo sepa el guero, pa' llegar hasta aquí, sude primero, suave, suave, aquí estaré, remember me, me quedaré, así llegué, no es por deporte, y si quieres superarme, a no ser que te des porte, Ya no hay componte, con esta gente, yo estaba en la esquina, cuando tú no estabas en mente, cogí corriente, me dijeron ahora chico, y me le quedé pa' siempre, dándole suave, marcando clave, ha pasado el tiempo, el que sabe, sabe, levanto cuelo, antes escuchaba cucu, te tomabas el remedio, la sopa, ahora dicen bua, la gente se pone loca, brindad con copa, De los viudas negras clan, saumeo con estopa, gracias la tropa, y gracias para esta gente que escucha rap de esta boca, y gracias para esta gente que escucha rap de esta boca, De los viudas negras clan, saumeo con estopa, saumeo con estopa, el de los tuyos, el que salió con los tamales pa' la 25 de julio, o sea, el que le llevó sazón pa' afuera, suave, suave, el de los tuyos, el que salió con los tamales pa' la 25 de julio, Revolta con mi, tomate, suave, en francés le morí, con Javier el cuco de los viudas negras, a mi me dice viejo y todavía sonó bonito, vaya, le morí, le morí.